La pared con Sosa, sale jugando Dante, servicio largo, el Pájaro Benítez la tiene, saca disparo, ¡Gol de Toluca! La pelota por parte de Universidad, adelanta Dante, viene, no sé si fue servicio despeje, pero le salió precioso y preciso, y como la empeina totalmente de zurda, el Pájaro Edgar Benítez para fusil...